Algunos empresarios del país y por gestión de la profesional araucana Luz Estela Cuenza se vienen capacitando a los productores del departamento de Arauca. La idea es que las grandes cadenas le compren directamente al productor. Bueno, estas dos semanas, porque ya llevamos dos semanas trabajando en el departamento por una gentil invitación de la doctora Luz Estela Cuenza, estamos hablando con todos los agricultores de los municipios principales en el sentido de que necesitamos averiguar por qué cada día son más pobres, por qué los campesinos de este departamento no han salido adelante y están como, por ejemplo, aunque las comparaciones son odiosas, campesinos del Quindío o de Rizalalda, gente del Valle del Cauca, que van muy adelantados y están en exportación y están vendiendo en grandes superficies. Aquí no pasa eso. Entonces, después de estos días de arduo trabajo con ellos y de reuniones con ellos, llegamos a varias conclusiones. Para el experto en la materia, en el departamento de Arauca, lo más complicado es el valor de los insumos, que prácticamente están los precios por las nubes. Una, tiene un problema muy complicado con el tema de los insumos, porque definitivamente los insumos que están utilizando o no son, o son muy caros, porque definitivamente no manejan una adecuada compra de insumos como debe ser en otros lados o como funciona en otras partes. Y dos, el cáncer más importante que tiene en el departamento son los intermediarios. Ahí es muy grave. Entonces, nos comentaban ellos en todas las reuniones, hombre, lo grave es que llegan los intermediarios porque no llega nadie más, porque por efectos de muchos factores que pasan en el departamento, entonces hacen que las personas que realmente importan en la parte comercial no vengan y quedan sujetos a malas negociaciones. Y me dicen, hombre, llega un intermediario, se lleva el producto y ni siquiera nos paga porque toca fiarle, y pagan cuando ellos quieran, y lo que quieran. No, eso no debe ser así, porque definitivamente los que trabajan en la agricultura son los agricultores, no los intermediarios. Los productores del departamento de Arauca se deben dedicar solo a cultivar con calidad sus productos para que así puedan venderlos. Bueno, a ver, hay unos ejemplos muy claros de lo que ha pasado. Resulta que hay un dicho muy interesante que es que uno no puede repicar y andar en la procesión. Para mí sería importante que ellos se dedicaran a lo que saben, a cultivar, a cultivar con calidad, a entregar volumen, siempre y constante, o sea, no intermitentemente. Y nosotros les podemos ayudar, o les estamos ayudando definitivamente asegurándoles comercialización directa, sin intermediarios. ¿Cómo construimos esto? Muy sencillo, porque además ese es otro de los grandes problemas que hay acá. Los señores agricultores no saben el costo de producción, no lo conocen. Y eso me parece terrible. No saben lo que cuesta, pero sí saben a cómo le van a comprar, pero no saben cuánto perdieron. Eso está mal. Con los productores de esta región del país se va a realizar la construcción de unos costos de producción reales para que así ellos tengan más conocimiento. Entonces, lo primero que le hemos hablado, ahora hemos hablado con ellos es eso, vamos a construir unos costos de producción reales, y en eso ya estamos trabajando. Una vez construyamos eso, vamos a generar una utilidad razonable todo el año, que ellos sepan cuántos están ganando todo el año, y se dediquen realmente a producir, ¿cierto? Y de ahí para arriba, en la parte comercial, nosotros nos encargamos de la logística, organizar ese tema que es tan delicado aquí también, porque aquí los fletes son carísimos, organizar esa parte y encargarnos de las relaciones con las grandes superficies en Colombia. Con la socialización hecha con los profesionales, a los productores de esta región del país, más de uno que os satisfecho. Hombre, abrumadoramente, fue por amor, abrumadoramente, todo el mundo está feliz, encantado, quieren que las cosas funcionen, que realmente se den, porque es que hay otra cosa, mira, en esto la educación es muy importante. Yo les comentaba a ellos, mira, ustedes si siguen trabajando de esta manera, hombre, hasta los sueños de sus hijos se van a ver quebrantados por muchísimas razones, no tienen dinero para que un muchacho vaya a una universidad de prestigio, vaya a la Bogotá, se organice en una universidad de verdad buena y se regrese a trabajar en su región por su gente. Eso no va a ser posible si nosotros no podemos ayudar en eso. La socialización se llevó a cabo en varios municipios del departamento de Arauca, a los diferentes productores.